Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Me refiero a Lili Goodman con nosotros, bienvenida y que bueno tenerte aquí en tu tierra, República Dominicana En tu caso, ¿cuál ha sido aquella caída que Dios formó parte fundamental para que pudieras levantarte? Wow, yo no puedo llamarme, yo no soy cristiana porque mi padre me dijo que yo soy cristiana porque me enamoré de Dios Que la gente conozca un poco más de ti la persona, muchos dominicanos no saben Me duele tanto lo que está pasando acá, pensamos la culpa es mía, no, pero el abuso nunca se puede justificar Sufriste de acoso, ni en la adolescencia, ni en tu carrera, en el desarrollo no tuviste que pasar por esta situación